En Bogotá no queremos que haya un solo niño quemado con pólvora y es por eso que hemos lanzado una serie de operativos de intervenciones en todas las localidades, acompañados de una campaña publicitaria y pedagógica para no comprar pólvora, para que los niños no usen pólvora. Hay que recordar que la pólvora está prohibida en el espacio público y que debe ser utilizada y manipulada por expertos. Por otra parte, estaremos adelantando unos operativos para incautar pólvora ilegal, para almacenarla y además para destruirla. Durante siete días en esta temporada hemos incautado más que durante toda la temporada del mes de diciembre del año pasado. Hemos hecho 21 operativos y hemos incautado 1.5 toneladas de pólvora ilegal. E insisto, para el resto de la temporada, a padres de familia no compren pólvora, no la usen con sus hijos.